Comienzo, Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Muy buenos días, amigas y amigos. Hoy es un día muy especial. Tenemos un programa muy especial. Ustedes saben que prácticamente desde que nací, los procesos electorales han sido una de mis pasiones en la vida. Sin duda, inculcada por mi padre Luis Rivera Lacur, que siempre fue un analista del proceso electoral, organizador. Y siempre me inculcó esa pasión, además por el estudio de los sistemas electorales y por las diferencias que podía haber entre otros y cómo se podía garantizar, ¿verdad? Eso que para él y para tantas personas, incluyéndome, es tan importante cómo a través de las elecciones podemos organizar una sociedad con una base en el reconocimiento de los derechos humanos, del bien común, de la equidad en todas sus dimensiones. Así que en el día de hoy estamos haciendo una producción conjunta con Latinas en Poder, como ya hicimos para las elecciones de Guatemala hace unos meses. Para mí es un enorme placer poder colaborar con este grupo que lidera Nitsa Seguía Albino. Nitsa es una puertorriqueña de esas trotamundos, ¿verdad?, que se ha destacado internacionalmente por su trabajo en favor de los derechos humanos, la equidad de género, la atención a las poblaciones de migrantes. Y Nitsa dirige ese espacio de Latinas en Poder con quien hemos trabajado desde hace unos meses, primero en las elecciones de Guatemala, donde había mucha incertidumbre y muchos obstáculos, y finalmente se logró juramentar, no hace mucho, como presidente al sociólogo y escritor Bernardo Arevalo. Nitsa ha impulsado y lleva adelante proyectos de un observatorio electoral regional, forma mujeres para participar activamente en los mecanismos de observación y de fiscalización de los procesos electorales, y va a estar con nosotros en esta jornada y nos ha ayudado a identificar un conjunto de ellas y otras cinco mujeres que van a estar pasando a lo largo de estas dos horas, como es día de elecciones hoy en El Salvador. Hoy se celebran elecciones presidenciales, allá están divididas en dos tandas las presidenciales y las que eligen los senadores y representantes. Hoy Nayib Bukele, un salvadoreño de familia de origen palestino, que asumió la presidencia de la República de El Salvador el primero de junio del 2019, para un periodo de cinco años. Hoy este controversial presidente, porque es muy controversial, que ha llevado adelante una política o varias políticas usadas en varios ámbitos, que vamos a estar analizando a lo largo de este programa, parece tener asegurada cómodamente la reelección por otros cinco años. Según diversas encuestas y el sentir en la calle, Bukele cuenta con el apoyo de entre el 70 y el 90 por ciento de la población, según diversas encuestas lo han encarado, y los partidos de oposición han visto reducir muy significativamente su capacidad de convocatoria. El Salvador es hoy un caso fascinante de estudio para los politólogos de toda la región, y hay que desmenuzar muy cuidadosamente las razones para el éxito de Bukele en lograr tanto apoyo electoral, y también tenemos que analizar las preocupaciones que generan sus políticas, que son muchas, muchas políticas y muchas preocupaciones. Hoy 6.2 millones de electores tienen la posibilidad de incidir mucho más que en las elecciones de su país, sino también en incidir en el futuro de la región y del mundo. ¿Y por qué ello? Porque las políticas de Bukele, de seguridad ciudadana, han significado una reducción dramática del nivel de violencia y de homicidios en el país, y la gente está sumamente contenta con eso. El costo económico, político y social de ello, hay que analizarlo seriamente, porque tiene muchos elementos cuestionables, y eso se está en la región, en América Latina, se están poniendo sobre la mesa de discusión cuál es la mejor estrategia, si la de Bukele o la que se siguió, por ejemplo, en Medellín, Colombia, que también tuvo un resultado muy dramático de transformar las zonas más graves de violencia del país en unas zonas de paz, de convivencia, pero a través de un esfuerzo del gobierno en apostar a políticas sociales de educación, de cultura y de convivencia ciudadana, de mejorar las capacidades de la ciudad para ofrecerle un espacio de integración o de cohesión social a las personas. Entonces, son dos modelos, dos acercamientos que están en disputa. El de Bukele, que va dirigido a encarcelar a cuanta persona haya cometido algún tipo de delito asociado a las pandillas o a las maras, como se conocen en Centroamérica, en lo cual, pues, también ha habido un proceso de violentar muchos derechos humanos. Así que, el tema de discusión es hoy, cómo, qué esperamos de las elecciones del día de hoy, qué cosas, ¿verdad?, analizar no simplistamente el modelo de Bukele, con lo cual muchas personas están totalmente de acuerdo y otras personas están totalmente en desacuerdo. Yo creo que hay que mirar muy detenidamente para entender por qué la gente aprecia y el valor que la gente le da a la seguridad personal y a la convivencia pacífica en una ciudad o en una región. Así que, yo comienzo con Nitza, porque quiero que Nitza nos explique un poco, ¿verdad?, esta idea que ella ha tenido y que ha impulsado de lograr formar y capacitar mujeres para que participen más en los procesos electorales y para que vigilen más los procesos electorales. La experiencia que se hizo en Guatemala fue extraordinaria. Yo pude participar mucho más de lo que he podido participar ahora en esta de El Salvador, en el tema de la formación, que fue muy innovador y fue algo que se fue desarrollando, ¿verdad?, en el camino, en el hacer, dadas las condiciones de poca seguridad que había en Guatemala para hacer un trabajo en el terreno y utilizamos los métodos tecnológicos para hacer ese proceso de formación. Ahora, en El Salvador, había más seguridad y han podido estar más presentes en el territorio. Nitza, buenos días. ¿Qué día es hoy, ah? ¿Qué día? Buenos días, Marcia. Gracias por este espacio, por tenernos nuevamente, por estar siempre tan pendiente. Y, bueno, es que también creo que aprendimos de ti mucha de la gente joven y de personas como tú, que no son muchos que están preocupados por los temas internacionales en Puerto Rico. Y, bueno, gracias también a la educación que recibí en la Universidad de Puerto Rico y los espacios políticos en los que participé, ¿no? Que creé bastante conciencia sobre la otredad, ¿no? ¿Qué pasa en otros espacios sociales, en otros espacios políticos? Y eso, pues, me ha aportado a llegar hasta aquí. Lo hago con mucho amor y con mucho cariño, sin vanagloria y sin mucho menos, sino más bien porque reconozco en otras mujeres y en otras personas que tenemos muchas problemáticas compartidas, ¿no? Y en ese sentido es que nos vinculamos desde Latinas en Poder con nuestras hermanas en el continente. Latinas en Poder es una organización transnacional que tenemos, trabajamos con organizaciones de mujeres, con 79 organizaciones de mujeres ya en el continente. Muchas son redes de redes de organizaciones, desde Canadá, Estados Unidos, Mesoamérica y a otros países de Sudamérica, Ecuador, Chile, Brasil, etcétera, ¿no? Entonces, es una oportunidad maravillosa y en el contexto ya, para ser específica, del observatorio, surge justamente, como tú decías, en el contexto del proceso electoral de la segunda vuelta en Guatemala por las compañeras de la red de Guatemala con las que trabajamos preocupadas, ¿verdad? Porque iba a pasar en la segunda vuelta y cuáles eran las potenciales acciones que podríamos tomar y surgió esta de hacer un observatorio político que también tuviese un área, dos áreas. Una, que mire los procesos electorales, cómo lo viven las mujeres y cuáles son las dificultades que enfrentan las mujeres en el proceso de participación político-electoral, pero también en el proceso posterior y previo a, ¿no? Es decir, no es una cosa que tú lo... Aquí corta una cosa, aquí corta otra, sino que es un proceso amplio y también, y de la mano, tomado un otro mecanismo que es un equipo de litigio estratégico de compañeras que son abogadas, que también es transnacional, y que acuerpa a las compañeras que sus derechos están siendo violentados en los procesos políticos. Bueno, y que hay grandes disparidades en cómo las mujeres participan en la política, ¿verdad? Porque en casi todos los lugares las mujeres participan activamente votando, o sea, ejercen su responsabilidad ciudadana de ir a votar, ¿verdad? Y en general son más mujeres que varones los que van a votar. A pesar de que sean más mujeres que varones en la sociedad, todavía la tasa de participación de las mujeres suele ser más alta, pero no así como candidata, no así como ostentando cargos en los partidos políticos, participando, ¿verdad?, del proceso de construcción de poder político. Entonces, ese es un área donde lo que se está haciendo desde Latinas en el Poder también fortalece esa capacidad, ¿verdad? Aunque el objetivo sea incidir sobre el sistema, también está incidiendo sobre ella todo el tiempo. Eso es correcto. Y de hecho, lo que hacemos es formar a las compañeras para que conozcan cómo es que entonces se desarrolla el proceso en los centros, previo a en los centros y posteriormente, y cuáles son las acciones posteriores y de análisis para poder entender y comprender qué pasó con las mujeres en el proceso electoral y cuál es la ruta para lo que sigue, ¿no? Que es exactamente lo que hicimos y lo que estamos haciendo en Guatemala y lo que estamos haciendo también aquí en El Salvador. Y verás que vas a tener a doña Nelly contigo. Y lo que deja eso, lo que deja eso, ¿verdad? Porque después de cada ejercicio quedó un grupo, en el caso de Guatemala, ¿cuántas fueron? 40, 50 mujeres, ¿verdad? Que participaron activamente del ejercicio de latinas y que quedan como recursos formados para seguir adelante. Correcto. Eso es un impacto muy importante. Correcto. Ahora, por ejemplo, con el proceso electoral... Tendríamos que pensar en hacer algo para las elecciones en Puerto Rico, acá en ITSA. De hecho que sí, ya estamos planificando y de eso tenemos que hablar tú y yo también en otro momento. Ya estamos planificando para las elecciones de Estados Unidos y también incluimos a Puerto Rico. Vamos a estar... Estamos pensando en Estados Unidos a estar en siete estados, principalmente republicanos, porque queremos que las compañeras traen una delegación de compañeras para que observen el proceso político, aprendan también y podamos comparar sobre los procesos políticos que se dan, electorales que se dan en los países, en la región y también en Estados Unidos. Esas similitudes, diferencias y acompañamiento que es también un objetivo de este esfuerzo de acorpamiento. Cuando hablamos de 50 compañeras, hablamos de 50 compañeras que son representantes de organizaciones de mujeres. Entonces estamos hablando de un espectro, ¿verdad?, mucho más amplio de participación y de soporte al mismo proceso electoral. Exactamente. Y bueno, quizás un elemento más, Marcia, para como ir marcando una de las cosas que nos llama mucho la atención tanto en Guatemala pero más aún en El Salvador son las violencias políticas contra las mujeres, ¿no? Las mujeres que están en los espacios de toma de decisiones y otras que no están en los espacios de toma de decisiones formales pero están en otros espacios de toma de decisiones y cómo son violentadas, ¿no? Entonces eso es un tema, es un temazo. Vas a tener a doña Nelly contigo hoy también y ella trabaja con una organización aquí en El Salvador que se dedica justamente a trabajar con las alcaldesas y con otras tomadoras de decisiones y ha hecho, recientemente publicaron y presentaron un informe la semana pasada un informe justamente sobre las violencias políticas contra las mujeres que están en estos espacios de toma de decisiones y se van a dar cuenta lo interesante y lo difícil que es para las mujeres participar en los espacios políticos. Bueno, y Puerto Rico, fíjate, una de las cosas que a mí siempre me sorprende y me entristece, ¿por qué no decirlo? Me entristece mucho. Es que en Puerto Rico no está ni siquiera al tanto de las cosas que se van haciendo, ¿verdad? En otros países, en El Salvador y en Guatemala y en casi todos los países de la región funcionan redes de mujeres que actúan en la política y que van a hacer acuerdos políticos para mejorar los niveles de equidad, las oportunidades de trabajo, las oportunidades de educación para las mujeres y se apoyan aunque sean de distintos partidos políticos, pero además participan entre los países con la secretaría que tiene la CERIN, la Secretaría General Iberoamericana, que tiene un programa que trae junta a esas redes nacionales de mujeres que están en la política y muchas de las que vamos a tener, varias de las que vamos a tener en el programa aquí hoy han participado en esos espacios, yo las he estado siguiendo, ¿verdad? lo que hacen, lo que escriben, lo que dicen y me doy cuenta del tremendo crecimiento exponencial que es eso, porque el compararte con el dialogar con otro, eso que tú hablabas inicialmente, otro que parece distinto, pero cuando arañas un poquito te das cuenta de que las necesidades básicas de los seres humanos son bastante parecidas, ¿verdad? aún cuando medien diferencias culturales, diferencias generacionales, pero hay un sustrato básico fundamental que es muy parecido y me apena mucho, me apena mucho que en Puerto Rico ni siquiera se hable de eso, ni siquiera se busque participar en esos espacios, ni siquiera se busque articular muy bien un movimiento social, fíjate que debe ser el único país que no tiene una una legitimidad en el sentido de tener una organización paraguas de todas las organizaciones sociales que hay, en todos los países hay una asociación de ONG, hay una federación de ONG, en Puerto Rico eso ha costado muchísimo y cuando veía lo de las mujeres políticas, ¿verdad? y la posibilidad de que Latinas en Poder haga acuerdo con esas redes que es lo que tú haces todo el tiempo, pues se enriquece mucho el intercambio y el aprendizaje común, ¿no? Así que hay hay mucho hay mucho que hacer todavía en Puerto Rico y yo sé que hay algunas ONGs que han empezado a trabajar, está por ejemplo el proyecto 85, el proyecto 85 busca mejorar la participación de las mujeres en los procesos políticos, las he tenido en voz alternativa, las voy a volver a tener este año sin duda, seguramente en muchas ocasiones, pero todavía trabajan muy dentro de sí, ¿verdad? Todavía cuesta hacer esos cruces más allá de los partidos, más allá de las generaciones, más allá del país, y hacia eso tenemos que apuntar porque no, ciertamente y qué bueno que lo traes porque porque justamente esos son los esfuerzos que queremos continuar haciendo, como nosotras, una de mis insistencias es cómo traemos a Puerto Rico y a las compañeras de las mujeres más a la mesa para poder concertar, conversar, dialogar, tramar y hacer esfuerzos conjuntos, porque al final lo que nos pasa en Puerto Rico nos pasa en cualquier otro lado del continente, es decir, nos atraviesa a todas porque es el mismo modelo, ¿no? y los escenarios políticos son extremadamente parecidos, ¿no? Son distintos pero son muy parecidos, ¿no? Entonces hay mucho que pudiésemos compartir, muchos esfuerzos, muchas conversaciones, muchos diálogos para poder aprender unas de otras, ¿no? Porque de eso se trata, cómo aprendemos unas de otras. Bueno, estoy mirando el Facebook Live, veo que hay muchísimos comentarios, mucha gente conectada, hay muchos saludos desde todas partes, desde Chicago, desde Centroamérica, así que a todos nuestros saludos y les recuerdo que también quienes quieran verlo por Facebook Live pueden hacerlo desde la página de Facebook de Radio Isla, ahí lo van a encontrar, luego yo dejo el enlace de este programa y todos los programas de voz alternativa tienen casa propia en Spotify también, así que el sonido por lo menos pueden verlo y también están en el portal de voz alternativa de Facebook, quedan todas las semanas grabado el Facebook Live, así que me gusta mucho eso de que la gente esté pendiente y esté escuchando sobre lo que pasa en El Salvador. en Puerto Rico yo creo que hay mucha gente que reclamaría o apoyaría, endosaría las políticas de Bukele y quería muy brevemente una vez menos cuentes del observatorio, ¿verdad? un poquito más ¿qué queda? ¿qué va a quedar ahora? ¿qué van a hacer ahora en esta elección en El Salvador? ¿cómo se ha organizado el trabajo? en Guatemala no se pudo cubrir todo el territorio la otra vez, es un país más complejo en términos topográficos y además por la situación situaciones de peligrosidad que se vivía en Guatemala en ese momento de las elecciones, había secuestros de periodistas, había una serie de condiciones que dificultaban mucho el trabajo de campo, en El Salvador teóricamente no debe ser tan complicado, ¿verdad? en ese sentido, aunque, 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 el aunque es bien importante, aunque sabemos que ha habido un proceso muy fuerte de intentos de represión y directamente de represión de medios que han cuestionado algunas políticas de periodistas, de mujeres líderes, de organizaciones sociales, ¿verdad? Entonces, hay seguridad en el sentido de que las pandillas vinculadas a la lucha de narcotráfico no están en la calle, pero, pero, ojo, también a un costo de mucha represión, ¿verdad? Sí, sí, es correcto, y de personas también que han sido criminalizadas y que no son pandilleros o pandilleras y que están en las cárceles, que tienen ya más de dos años en las cárceles, y eso pone también, para mí, era la perspectiva de las mujeres, ¿no? Muchas personas que fueron llevadas, que están en las cárceles, que no son pandilleros o pandilleras y que dependen de las economías, ¿verdad? conjuntas y que esas personas van a trabajar y que están en las cárceles para muchas mujeres ha sido devastador, ¿no? Sobre todo en una economía del país cuando la seguridad alimentaria en los últimos dos años ha sido muy dificultuosa y muy en cuestión, ¿no? Entonces, son elementos que hay que considerar cuando hablamos de la gran victoria que alguna gente le da al presidente Nayib Bukele sobre los procesos de seguridad. Ciertamente, hay que reconocer que la gente está más segura, ¿no? Es decir, ya no están extorsionadas en las comunidades. Sin embargo, sin embargo, el costo social, el costo político ha sido muy, muy grande. Bueno, tú mencionabas lo de seguridad alimentaria. Me parece muy interesante, ¿verdad? Yo tengo un problema en cuanto empiezo a rellenar los pedazos del rompecabezas de las políticas de gestión de Bukele con algunas cosas. El Salvador todavía depende en una proporción bastante importante. Cerca del 20% de su producto interno bruto proviene de las transferencias que hacen los familiares de salvadoreños que están fuera del país, en Estados Unidos o en Europa, ¿verdad? Que mandan remesas todos los meses y eso es un componente muy importante del presupuesto y de la economía del Salvador. Las políticas económicas del Salvador yo sé que han apuntalado la posibilidad de que el turismo genere más ingresos, más recursos y de hecho lo está haciendo. Se ha ido recomponiendo el sector turístico que por el tema de la violencia y de la inseguridad había ido reduciéndose en un país que es muy bello, que tiene atractivos turísticos muy bonitos y que la obra de Bukele como alcalde también de San Salvador y de otro municipio anteriormente pues empezaron a apuntalar la limpieza, el embellecimiento de las ciudades con miras a atraer turismo. Pero más allá de eso yo no encuentro en la estrategia económica algo que me permita comprender de dónde están saliendo los recursos para lo que lo que está haciendo Bukele en en términos de lo las inversiones que está haciendo para apuntalar la seguridad. ¿Tú tienes alguna pista sobre eso? Sí, sí, sí. Hay alguna. Yo veo que está entrando una persona que por supuesto queremos tener aquí está entrando en este momento vamos a ver si es cierto sí, por ahí está hola Sildania no sé me pidió entrada y se la di pero no la veo salió puede entrar ella volverá a entrar Sildania es un recurso muy importante y muy interesante por eso cuando te hice la pregunta vi que ella entraba y yo dije fantástico bueno pero hay cosas verdad que a mí no me cierran mucho sé que hay incautaciones importantes ¿verdad? de armas de drogas de vehículos pero no sé si las incautaciones que se le han hecho a las pandillas realmente no he visto un informe sobre eso cubren las inversiones que Bukele está haciendo para sostener ese andamiaje extraordinariamente duro costoso de cárceles nuevas con con todas las tecnologías del mundo o de dónde está recibiendo dinero para hacer eso pues mira es muy interesante pero yo creo que esa es una pregunta que todo el mundo se hace en El Salvador de dónde de dónde salen estas inversiones por ejemplo él él habla de inversiones de hospitales de escuelas muchas algunas de esas tiene tres años anunciándolo y todavía no se sabe dónde va a salir si él ha hecho bastantes acuerdos o por lo menos tiene buenas relaciones con algunos países del Medio Oriente árabes etcétera bueno sabes que también él viene de una familia histórica del Liban Libanesa que bueno que realmente son salvadoreños a esta altura es una familia salvadoreña pero tienen vínculos vínculos ancestrales tiene vínculos y vínculos económicos también no entonces hay creo que por ahí ha habido algunas apuestas evidentemente el Banco Mundial y los estos organismos yo tampoco sé el nivel de endeudamiento que está teniendo verdad porque el Congreso no le aprobó los primeros préstamos que él quería hacer cuando llegó este acompañado de de una fuerza policial y militar impresionante al Congreso a reclamar que le aprobaran el dinero correcto entonces me hago la pregunta ¿verdad? puede ser que Estados Unidos lo esté apoyando mucho podría ser puede ser que haya otros países puede ser que se estén deudando y que no esté siendo el país notificado de que está tomando deuda a través de los organismos financieros internacionales que con el Bitcoin él trató el trató ¿verdad? pasó una ley o hizo un decreto para establecer el uso del Bitcoin y probablemente pues estemos frente a alguien que no hay mucha transparencia en su política hay mucho impacto en las políticas pero el costo de ellas no la sabemos y de hecho parte de lo que ha hecho Bukele en su estrategia es sacar a quien no a cualquier instancia de gobierno que no le aporte por ejemplo para el tema de la reelección se supone que en la legislación del Salvador no hay reelección y él sacó a toda la corte a todos los jueces de la corte constitucional y impuso sus jueces y sus jueces entonces aprobaron su reelección exactamente eso es un cuestionamiento internacional muy fuerte y esa es su manera de operar en las diversas instancias que puedas que puedas imaginarte no en lo político en lo económico si no me lo dan yo lo voy a hacer de todas maneras ¿no? y bueno tenemos una pausa ahora tú te quedas con nosotros todavía media hora más este volvemos inmediatamente y tenemos otros invitados que van a ir entrando en solo minutos regresamos con voz alternativa por radio isla trece veinte ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan escuchas voz alternativa por radio isla trece veinte bueno mis amigas y amigos estamos hoy en un programa muy especial sobre las elecciones en el salvador visto desde la óptica y analizado desde la óptica de seis mujeres extraordinarias que están en diversos espacios algunas son líderes este locales de procesos sociales otras son académicas otras son mujeres de la política y en este momento estamos dando la bienvenida a celia medrano celia para mí como le dije en estos días le comuniqué un placer bien grande porque yo conocí a celia hace muchos años no sé si las dos quisiéramos recordar cuántos años han pasado verdad desde los años ochenta cuando celia estaba muy activa en la lucha por los derechos humanos siempre lo ha estado pero en ese momento estaba mucho más activa todavía porque estaba en un espacio muy importante en la comisión de derechos humanos del salvador y yo estaba en claxo en la argentina y tenía verdad también compartíamos y endosábamos la lucha trabajábamos mucho sobre centroamérica y el caribe y ahora en este proceso me encuentro una noticia que me sacudió me emocionó y dije yo quisiera de verdad conseguir a celia este para el programa aunque fuera un ratito porque sé que hoy está muy atareada ella es candidata a la vicepresidencia del país por un partido que no es el de Bukele verdad y vamos a hablar este vamos a hablar de eso y del por qué pero quiero darle unas pequeñas líneas de quién es esta extraordinaria mujer salvadoreña quien me quito el sombrero ante ella celia estudió la carrera de periodismo y comunicaciones en la universidad del salvador e hizo estudios de posgrado en administración general y administración pública y servicios sociales en el instituto especializado de educación superior para la formación diplomática es decir cursó la carrera de diplomacia del ministerio de relaciones exteriores del salvador luego en suiza hizo posgrado en derechos humanos y en educación para la paz en la universidad de ginebra y en organización internacional para el derecho a la educación y libertad de enseñanza en el colegio universitario henry duran ha sido una reconocida comunicadora defensora de los derechos humanos que integró por varios años la comisión de derechos humanos de salvador y tuvo una relación muy estrecha con la comisión interamericana de derechos humanos celia ha tenido una brillante vida profesional que va desde la investigación en diversos temas sociales al asesoramiento en planificación monitoreo evaluación de programas y proyectos tanto organizaciones estatales como no gubernamentales y también a organismos internacionales de las naciones unidas ha sido miembro de la asamblea general de la organización mundial contra la tortura que tiene sede en ginebra y es un referente centroamericano en la plataforma latinoamericana de la alianza global para la prevención de los conflictos armados también ha integrado el consejo consultivo del sistema de integración centroamericana actualmente es candidata a la vicepresidencia como les dije en las elecciones de hoy por el partido nuestro tiempo yo me siento muy contenta y honrada de tenerla en este programa bienvenida Celia muy buenos días acá para El Salvador sí es un día realmente con muchas actividades hasta que den los resultados electorales pero en un principio Nizza me había planteado que la veo aquí en video y le mando un gran abrazo la posibilidad de estar en este programa yo por las agendas lo miraba complicado pero luego te contactaste tú Marcia y ya había que hacer el tiempo a como de lugar ya con ustedes dos con dos mujeres del calibre de ustedes una no puede decir que no entonces estoy muy alegre de estar en el programa y sí es un día con muchas actividades ya estamos recibiendo reportes de diferentes personas que han hecho el voto es una elección tremendamente desigual platicaremos en función de las preguntas de intereses de ustedes dos y estoy aquí a la orden de ustedes muchas gracias por invitarme bueno Celia ustedes empiezan a votar muy temprano en El Salvador ¿no? Sí ¿a qué hora comienza el proceso? ¿a las 8? Más temprano la gente empieza a las 7 realmente y además ahora está el poder votar presencialmente en diferentes sedes en todo el mundo ya la mayoría de salvadoreños en países donde la área es diferente ya ya votaron tenemos una serie de reportes de irregularidades graves en el voto en el extranjero sobre todo el voto electrónico hay inducción clara al voto por parte del partido en el gobierno nuevas ideas y los partidos aliados muchas veces se nos olvida de que no solo es nuevas ideas sino que hay partidos aliados a los cuales hay que decir con su nombre sin embargo hemos estado recibiendo imágenes en nuestros celulares de gente que ha votado por las diferentes opciones democráticas es otra cosa de las cuales que hay que hablar la candidatura del actual presidente que nunca dejó de ser presidente es una candidatura inconstitucional y lo que plantean sus voceros oficiales incluyendo el actual vicepresidente que también es candidato a la vicepresidencia inconstitucional es de que lo que van a hacer es cambiar la constitución que a los que se les señala de que están destruyendo la democracia en el salvador el vicepresidente ha dado declaraciones públicas en donde claramente ha dicho que esa es la intencionalidad que es desmantelar la democracia actual en el país y fundar algo totalmente nuevo esto han sido declaraciones recientes de esta semana la intencionalidad la tienen clara entonces estarles exigiendo que cumplan nuestras leyes actualmente es decirles que cumplan con una normativa que para ellos ya no existe y si alcanzan el poder total en estas elecciones de este domingo simplemente cambiarán toda la normativa y implementarán un nuevo régimen Celia ¿a qué hora cierran los colegios? a las cinco de la tarde sin embargo la normativa electoral plantea de que si todavía hay personas esperando ejercer su voto tienen que cerrar hasta que el último voto ha sido emitido ¿el voto electrónico? hay voto electrónico para quienes están en el extranjero yo no hablo de la diáspora hablo de las diásporas salvadoreñas nuestra diversidad dentro del salvador se reproduce fuera del país y el voto electrónico para quienes tienen su dirección su domicilio en otro país en su documento único de identidad pudieron votar desde hace un mes y podrán ejercer su voto hasta el día de hoy cinco de la tarde hora del salvador hora del salvador perfecto y ahí se cierra ese voto y ese voto el resultado de ese voto se va a conocer probablemente antes que de la votación local que es de acuerdo a las autoridades del tribunal supremo electoral no pueden adelantar las tendencias del voto sin embargo lo han estado haciendo y lo que sí ha llamado la atención que si bien es cierto el voto electrónico ha sido de los más altos en todo el continente lo que registra todo el continente y para el caso del salvador ha sido alto es porque el voto electrónico es una aplicación donde la persona cualquier hora puede ingresar a esa aplicación y ejercer su voto sin embargo no han votado más del 70% de lo que se calculaba como 700 mil salvadoreños que tendrían que podían hacer el ejercicio de ese voto ni siquiera el 20% lo ha hecho de ese padrón pero la irregularidad más fuerte que hay que plantear con claridad es de que ha habido una clara inducción al voto han habido orientadores entre comillas del partido oficial sobre todo en Estados Unidos que incluso han votado en lugar de la persona la persona se les ha acercado en un supermercado en un centro consular y les ha pedido que les indique cómo aplicar cómo manejar la aplicación y le han dicho usted no se preocupe solo vote por la N que es el partido Nuevas Ideas y votan en lugar de la persona hay filmaciones hay videos de todo esto y el Tribunal Supremo Electoral acá en El Salvador ha dicho que no puede que no le compete hacer nada porque esto está sucediendo fuera del territorio salvadoreño y que por lo tanto no tienen jurisdicción para hacerlo sin embargo incluso ha habido funcionarios de este gobierno que han hecho una inducción al voto que le han dicho a la gente vote por el presidente que a su vez es candidato aunque eso esté prohibido por nuestra constitución y las personas han ejercido un voto inducido si son funcionarios públicos pagados con los recursos de las salvadoreñas de los salvadoreños aquí en el país tienen obligaciones que cumplir tengo que señalar que el Tribunal Supremo Electoral no ha cumplido absolutamente ninguna de la obligación de aplicar la normativa electoral en el país vuelvo a insistir para ellos ya claramente lo han dicho la normativa la legislación actual en el salvador es obsoleta y lo que quieren es cambiarla totalmente a una nueva normativa a un nuevo régimen a una nueva realidad en el salvador hacer su propia normativa de hecho lo han estado haciendo en estos últimos cinco años y el Tribunal Supremo Electoral incluso el día de ayer anoche estaba en el centro de la ciudad en el centro de la capital el jefe de fracción del partido oficial Nuevas Ideas en el centro con banderas de su partido cuando el silencio electoral estaba ya la veda la veda electoral estaba vigente desde hace tres días y nadie mucho menos la autoridad electoral ha hecho absolutamente nada para evitarlo y mucho menos para sancionarlo bueno ahí tenemos un ejemplo verdad Bukele ha ido básicamente gobernando por decretos ¿no? y buscando siempre excepciones declarar una excepción para cada uno de los procesos y si lo primero que hace es despedir a todo el tribunal ¿verdad? constitucional inicialmente pues el sistema la la ley básica de la democracia de la separación de poderes se fue al piso Marcia has tocado un punto central nada de lo que está pasando fuera posible si en El Salvador estuviera una institucionalidad democrática básica al haber destituido a la sala de lo constitucional de manera inconstitucional hay una resolución de los magistrados anteriores que declaren constitucional su destitución al haber sacado bajo decretos obligatorios de jubilación anticipada a jueces y juezas que estaban cumpliendo su deber como jueces independientes a el haber impuesto un fiscal general a su medida una procuradora de derechos humanos que es la cuñada del jefe de fracción de nuevas ideas en la asamblea legislativa el haber puesto a funcionarios que responden no a Bukele creo que es una idea equivocada y se nos vende en la propaganda que se difunde tanto para las salvadoreñas y los salvadoreños como para el exterior se nos vende de que un solo hombre es capaz de tener el control aquí hay fuerzas fácticas claras se han cruzado diferentes reportajes que han llegado incluso a un proceso judicial en Estados Unidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que evidencian que funcionarios de este gobierno han pactado con grupos criminales de Jalisco del cartel de Jalisco en México y con liderazgos con élites de la criminalidad pandilleril en El Salvador con un personaje que la oficialidad no quiere que se hable que es el de Elmer Canales alias Croc que fue sacado de la cárcel para rehuir una solicitud de extradición de los Estados Unidos por su liderazgo en la M13 en la pandilla M13 fue sacado por un funcionario de este gobierno de la cárcel llevado en vehículos oficiales a la frontera de Guatemala se le dio un arma para que entrara a Guatemala e incluso un año después cuando la prensa independiente dio a conocer este hecho con pruebas con grabaciones con una serie de elementos documentales probatorios cuando es detenido en México y llevado extraditado a los Estados Unidos hubo un intento previo de este gobierno de tener unos acuerdos con el cartel de Jalisco en este país llevados a cabo concretados por un alto jefe policial por órdenes directas de este gobierno y no no fructificaron entonces estamos hablando de pactos con la criminalidad que se nos dice se está combatiendo desde dos años consecutivos de una suspensión de garantías constitucionales lo que se llama el régimen de excepción yo ya no lo llamo régimen de excepción no tiene nada de excepcionalidad que haya dos años consecutivos de suspensión de derechos humanos garantizados en la constitución salvadoreña y que cada vez queda más claro que no está dirigido a combatir a la criminalidad si estos pactos han existido entre funcionarios de gobierno y estos grupos criminales pero si es usado constantemente para amedrentar a sindicalistas que protestan porque no les han pagado en cuatro meses su salario para amedrentar a vendedoras de la calle de diferentes productos en el sector informal para que desalojen las plazas para que queden presentables para promover el turismo en la capital y es usado contra cualquiera incluso es usado por soldados que han violado niñas durante el régimen de excepción y amenazan a los familiares de estas niñas que si denuncian le van a aplicar el régimen de excepción y lo van a mandar meses años a la cárcel bajo esta figura estamos hablando de que si bien es cierto esta situación actual de percepción de seguridad que viven muchas personas en el salvador es un hecho palpable poco se analiza de donde viene esta sensación este ambiente de seguridad que viene de pactos con los liderazgos de estos mismos grupos criminales y que poco a poco se le vende a la gente de que violar derechos humanos es el precio que debe de pagarse el que debemos aceptar para garantizarnos seguridad sin darnos cuenta lo que va saliendo poco a poco es que de la criminalidad pandilleril que ha azotado al salvador durante décadas ahora estamos enfrentando soldados policías que son los poderes reales en las comunidades y si la gente antes tenía miedo a las pandillas ahora muchas personas muchas familias que tienen a sus hijos inocentes en las cárceles a partir de este régimen de excepción están enfrentando otro tipo de miedo provocado esta vez desde actores estatales desde una violencia institucionalizada desde la violencia estatal y en ese marco tenemos estas elecciones tenemos unas elecciones que desde la guerra Marcia no habíamos vivido un clima electoral militarizado durante toda esta semana se han desplegado cientos de soldados en las calles supuestamente para garantizar seguridad si el discurso oficial y con esto termino este segmento si el discurso oficial le dice al mundo que ahora somos el país más seguro de América Latina ¿cómo se explica de que tengan que estar desplegados batallones de militares en cada esquina del país supuestamente para garantizarnos seguridad al voto? Pequeña contradicción ¿verdad? Muy grande que evidencia lo que realmente está pasando el régimen de excepción es para amedrentar no para compartir la criminalidad Lo que tú planteas es muy importante y es muy grave ¿verdad? Porque por un lado la cara pública de Bukele es de guerra total contra el narcotráfico los pandilleros y tal pero por otro lado hay sospechas bastante cada vez más fundadas de que en realidad dentro de ese mundo de conflictos pandilleriles por llamarle de alguna manera él ha tomado partido con algunos grupos o su equipo está vinculado al éxito de algunos grupos determinados ¿verdad? y eso puede puede llegar a un momento muy peligroso para El Salvador generar una situación sumamente peligrosa para El Salvador Lo que puede pasar hoy si se consolida el autoritarismo representado en Bukele en el bukelismo como le llaman ellos es un nuevo régimen un régimen ya permanente donde los derechos humanos simplemente no van a importar la narrativa oficial es que los derechos humanos obstaculizan el combate contra la criminalidad ocultándole a la población que han negociado que han pactado con esa criminalidad y se comportan funcionarios del Estado se comportan como los criminales que supuestamente están atacando violentan las leyes agreden a mujeres mantienen un lenguaje de odio permanente utilizan redes sociales pagando millonarias sumas cotidianamente para saturar a la población de que lo que están haciendo es lo correcto y que prácticamente están siguiendo a un líder ungido como el principal Estado paternal al que tenemos que aceptar si queremos garantizarnos seguridad lo cierto es de que el 2019 desde el 2019 que asumió el poder la actual gestión gubernamental somos más pobres que antes conforme datos del mismo Banco Central de Reserva hemos crecido tres puntos por eso hay justamente das en un punto que es lo que a mí más me ha dado vuelta toda la semana desde hace tiempo pero toda esta semana que la he dedicado a estudiar a fondo la situación yo no tengo forma yo estudié economía ¿verdad? tengo una formación en economía yo no tengo con los instrumentos que tengo no encuentro ninguna posibilidad de explicar las inversiones que la hace gastos que hace por ejemplo en un populismo barato como llevar mandar personalmente bolsas de comida en el transcurso de esta semana a las casas a las familias la construcción de esas facilidades carcelarias con todos los hierros tecnológicos del momento con lo que es la base de la economía salvadoreña no tengo manera de explicarlo la economía salvadoreña todavía depende en buena medida de las remesas que mandan ¿verdad? 20% del Producto Interno Bruto está representado por las remesas que mandan las diásporas yo no sé de dónde se puede pagar con qué recursos ¿estará este bastión que está detrás de Bukele contribuyendo también económicamente aportar recursos para ese estilo de gobierno? No tienen dinero se han quedado sin dinero y han tenido que robarle el dinero a la gente se han perdonado cuatro años para pagar la deuda de pensiones de las trabajadoras y los trabajadores por ejemplo han pasado fondos que no deberían de tocar al banco hipotecario tomaron fondos de pensiones para cubrir se han perdonado se han auto perdonado cuatro años de pago del fondo de pensiones de las trabajadoras de los trabajadores para poder bajar las micro de la deuda sí pero eso tuvo un efecto inmediato que fue bajar el nivel de capacidad de deuda de El Salvador al dejar de pagar las pensiones la capacidad de deuda elevó un poco pero con este engaño de que simplemente se han auto perdonado cuatro años de pago de estas pensiones están utilizando el dinero de los ahorros de las personas violentando la ley están utilizando el dinero que tiene reservado cada la banca la banca privada se han extralimitado de los fondos que el estado puede hacer uso de ese dinero presionando coaccionando también a la banca privada los fondos de pensiones los han trasladado al banco hipotecario con una contradicción muy fuerte que se ha dado a conocer públicamente estos días y es de que diputados oficialistas diputados de nuevas ideas sancionaron castigaron a personas que habían hecho uso de la normativa legal de sacar el 25% de su propio dinero de pensiones a un fondo anticipado prohibieron hacer eso y castigaron a esas personas pero ese dinero que pasó al banco hipotecario que es el banco del estado ha dado el banco préstamos de 200 mil dólares de 300 mil dólares a diputados del oficialismo a diputados de nuevas ideas para préstamos hipotecarios para comprarse casas de 300 mil dólares de 400 mil dólares o sea le quitaron el dinero de sus pensiones a la gente porque son mayoría en la asamblea legislativa mandaron ese dinero al banco hipotecario que se supone que es un banco del estado para ayudar a micro empresarios para ayudar a vivienda asequible y este banco le dio préstamos por lo menos a 30 diputados oficialistas préstamos de 200 mil dólares 300 mil dólares para comprarse para adquirir casas de 400 mil dólares 500 mil dólares en zonas residenciales de lujo cuando la el salario mínimo en este país no llega ni siquiera a los 400 dólares mensuales cuando la canasta básica en este país se ha disparado y supera incluso la capacidad de compra de un salario mínimo la canasta básica está valorada actualmente en 500 dólares es sumamente grave lo que está pasando y eso es lo que ha generado un problema de seguridad alimentaria que estaba leyendo también hacía mucho tiempo somos dependientes marcia somos dependientes de productos que antes éramos el granero de la por eso digo en un país que tenemos un déficit de 60% en frijol tenemos un déficit de 30% en arroz tenemos un déficit de 20% 25% en maíz que dependemos de la importación de esos productos cuando tenemos la capacidad de producirlos quiero señalar algo muy importante marcia en nuestra conversación y es de que tú dices de dónde sacan ese dinero se lo ha quitado a la gente y no tienen dinero han restado presupuestos de salud y se lo han quitado a la gente a través de políticas públicas aprobadas por la asamblea legislativa que controlan casa presidencial un ejemplo se conoció públicamente porque la información está reservada por años hasta 7 años no obtienes acceso a información que debería de ser pública pero se conoció que se gastaron 60 millones de dólares en un evento de Miss Universo que se realizó el año pasado en donde el presidente saludó a todas las concursantes y en ese concurso que se planteó esa cantidad o cena de dinero para financiarlo aparte de 20 millones que fueron dados por el gobierno de El Salvador para tener el derecho de realizar ese concurso en el país además de eso se supo de que 60 millones se habían restado a la cartera de educación bajo el argumento de diputados oficialistas que no eran necesarios gastarse ese dinero en el ministerio de educación dinero que debería de servir para cubrir por ejemplo el pago del retraso a proveedores del desayuno alimenticio en las escuelas pobres para los niños y las niñas dinero que debería de darse a los maestros que tienen que pagar de su propia bolsa los materiales educativos y didácticos para trabajar con sus alumnos ojo le están robando y le han robado el dinero a la gente porque dan marcia esos millones en publicidad y en propaganda porque han saturado a las personas ideas mesiánicas con mensajes de odio hacia la oposición política hacia defensoras y defensores de derechos humanos hacia periodistas y periodistas independientes necesitan alimentar permanentemente ese gran monstruo de difusión de mentiras a partir de la propaganda oficial puesto que esa difusión millonaria de propaganda que nunca ha dejado de difundirse es fundamental para ganar el 4 de febrero la mayoría absoluta de la asamblea legislativa y una reelección inconstitucional del actual presidente bueno querría estar todo el día contigo y que nos compartieras esto creo que vamos a hacer otro programa sobre los resultados y las implicaciones Celia te mando un gran abrazo cuídate mucho en el día de hoy por favor y y bueno probablemente Bukele gane las elecciones cómodamente hoy pero eso no termina ahí verdad la lucha comienza mañana esta lucha es larga y se consolida el autoritarismo en El Salvador la democracia la democracia muerto lo poco que teníamos de la democracia simplemente murió ya lo han dicho claramente de manera pública los voceros oficiales pero la lucha sigue esta vez en el plano electoral pero seguiremos trabajando por lo que creemos la democracia y los derechos humanos no solo en El Salvador sino en América Latina y en el mundo un fuerte abrazo y nos vemos un abrazo y muchas gracias nos vemos Celia que bueno verte un abrazo un abrazo ambas gracias tenemos que irnos a una pausa Nizza yo creo que tú también tienes ahora otra presentación ¿verdad? sí te puedes quedar la otra media hora sí yo voy a estar vamos a voy a hacer un alto por 15 minutos y regreso bueno perfecto bueno fenómeno vamos a la pausa y volvemos de inmediato bueno muy buenos muy buenos medios días en Puerto Rico ¿verdad? de donde origina este programa de hoy tan especial estamos haciendo una mirada al día electoral en El Salvador es una elección como hemos visto hasta ahora en la discusión de la primera hora muy compleja donde son evidentes muy fuertes contradicciones ¿verdad? lo que es este ¿cómo se llama? lo que ya está sucediendo lo que ha sucedido en El Salvador durante estos pasados cinco años de la presidencia de Nayib Bukele y lo que vive el país en este momento que es a mi juicio una gran contradicción porque hay una celebración de unas políticas públicas que han reducido efectivamente la violencia y la criminalidad en las calles en El Salvador pero a un costo que ya es muy alto y que probablemente sea mucho más alto mientras más tiempo pase que es el costo de violación de derechos humanos que es el costo de la represión generalizada que se está generando en el país que es el costo de políticas públicas que se están tomando y que no se pueden pagar y que están financiándose a costa de la propia población como ha sido el secuestro de cuatro años de los pagos de pensiones ¿verdad? de los de los el proceso electoral en el que ya está votando y ya han votado y tienen hasta las cinco de la tarde hora del Salvador que en el caso de Puerto Rico estamos hablando de dos horas más más temprano así que sería las siete de la noche hora de Puerto Rico me terminan las elecciones y a partir de esa hora que se saben los resultados pero todas las proyecciones indican que Nayib Bukele debe ganar la elección con un 70 a 90% del electorado si se acerca al 90 vemos bastante más complicado la cuestión si se queda en los 70 pues vemos que hay más cuestionamiento de lo que se quiere hacer creer y vamos a entrar en esta segunda hora ya hemos tenido con nosotros a Nitza Segui que ha estado y se queda todavía un rato más y que hemos tenido también con nosotros a Celia Medrano que es candidata a la vicepresidenta de El Salvador quien hizo una presentación muy ponderada y muy minuciosa de las disyuntivas de los desafíos de las contradicciones y de cómo se está viviendo esta jornada electoral y veo por ahí que ya ha entrado Sildania Murcia estás por ahí ¿verdad? Sildania mucho gusto Hola Marcia mucho gusto gracias Sildania es una muy reconocida comunicadora de formación en periodismo también es docente ¿verdad? catedrática de comunicaciones y es una persona que tiene una capacidad de análisis muy grande también está entrando en esta llamada Silma Marín hola Silma ¿cómo estás? saludos hola hola buen día buenos días buenos días ¿ya votaste? sí ya fui a votar eso me atrasó porque el centro de votación lo abrieron hasta las ocho y media casi había un gran desorden bueno este es importante ya tener eso adelantado ¿verdad? y no sé si Silma ni a votarte estoy a punto solo terminamos esta prevista y voy corriendo a votar ejercer mi voto y ahí te vas a votar perfecto bueno este Silma es una líder en el ámbito de medio ambiente y ecología ¿verdad? yo les dije que el programa era con gente muy diversa porque eso es muy importante y muy diversa en muchos sentidos en formación profesional en trabajos que realizan en generaciones ¿verdad? así que me encanta que estén con ustedes con nosotros en el día de hoy para que nos ayuden y le ayuden a la región este programa se escucha mucho en Estados Unidos también se escucha en todo Puerto Rico se escucha en muchos países de la región y para nuestra sorpresa también tenemos un grupo de radioescuchas europeos que no fallan este y la el proceso en El Salvador luce como lleno de contradicciones para alguien que lo ve desde afuera me imagino que para alguien que lo vive adentro a veces las contradicciones se hacen ya imposibles de superar o de dilucidar porque parecerían ser muy muy fuertes ¿no? esto de que se logre una percepción de que se pone va poniendo fin a la violencia que ha caracterizado al país y a toda la región centroamericana a casi toda durante muchos años resulta casi una falacia cuando uno empieza a escarbar un poquito ¿no? y se encuentra con procesos que se están dando que pueden hacer por un lado sospechar de que se toma partido y que con algunas con algunos sectores violentos y no con otros y hace sospechar por ejemplo de cuál es el costo social político e incluso económico de financiar este control férreo de la delincuencia que se lleva mucha gente atrapada sin que realmente estén involucrados como se presume ¿verdad? entonces hay mucha gente muchas familias que deben estar muy preocupadas por lo que le puede pasar a sus hijos o lo que le está pasando a sus hijos en el caso así que yo quisiera hablar con ustedes dos de dos cosas fundamentales ¿cómo se vive en la cotidianeidad ¿verdad? del país esa esa dicotomía entre pensar que se puede tener una vida más apacible pero saber que se están violando derechos constatar diariamente que se están violando derechos y por otro lado una que tiene que ver con los medios y la libertad de expresión y la libertad de análisis y la libertad de acción de las organizaciones sociales esos serían los dos temas que yo quisiera tanto con Sildania como con Zulma que pudiéramos discutir en este periodo que están con nosotras sabiendo que el día va a estar muy ocupado para ambas ¿quién quiere empezar? Sildania arranca bueno primero buenos días a todos todas y todes es un placer poder estar con ustedes muchas gracias Marcia por la invitación desde Radio Isla desde Puerto Rico es una gran alegría que ustedes también tengan la intención y el interés de saber más acerca de cómo se están dando las elecciones en El Salvador ya sabemos y me imagino que ustedes en la primera hora ya habrán hablado acerca de cómo es que esta elección por lo menos si la candidatura de Nayib Bukele es inconstitucional está regida a partir de seis artículos de la constitución que prohíben la reelección inmediata del mandatario actual no obstante el Tribunal Supremo Electoral la sala de lo constitucional dio acceso total para que Nayib Bukele se reeligiera y sabemos que venimos de un contexto en el cual hay una concentración absoluta del poder del mandatario en los tres órganos del estado y eso lo hace pues básicamente impune ante la toma de decisiones ilegítimas que están realizando de facto lo que tú estás diciendo es que de facto no hay separación de poderes en El Salvador porque ni el legislativo ni el judicial pueden hacer su labor no tenemos ningún sistema de pesos y contrapesos Nayib Bukele entró a la presidencia posterior a ello fueron las elecciones de diputados y diputadas él ganó la mayoría de diputados y diputadas y ahí es cuando asumió de esa manera si asume democráticamente el poder legislativo no obstante la primera sesión plenaria del congreso legislativo fue para quitar al fiscal general y también para quitar la sala de lo constitucional y ahí es cuando le da un golpe digamos por así decirlo al poder judicial entonces ya se tiene el control absoluto de los tres poderes del estado y es preocupante porque sabemos que sin independencia judicial todos nuestros derechos están desprotegidos porque si queremos acudir a las instancias nacionales ante alguna violación que ejecute el mismo estado sabemos que no tenemos ninguna garantía entonces es muy preocupante y lo coloco también sobre la mesa para que las personas que nos estén escuchando que seguramente habrán visto diferentes tipos de propaganda porque es cierto que el presidente actual tiene mucho un gran aparataje mediático no solo nacional sino también internacional que le hace pensar a las personas que este mandatario es el más cool del universo pero internamente desde una perspectiva de derechos humanos desde una perspectiva de la constitución de la república se están violando muchos derechos y también la legitimidad entonces una preguntita sin nada recuerdo haber leído en algún momento que la familia de Bukele él y su familia y él personalmente tenían empresas de publicidad ¿verdad? han estado en el negocio de la publicidad por muchos años y han hecho fortuna en ese ámbito ¿eso es correcto? o sea él debe tener unos asesores de imagen y de publicidad no sé de nivel mundial ¿verdad? sí exactamente Marcia de hecho él ha hecho diferentes contrataciones de de personas expertas en publicidad en propaganda en tema político ¿no? hace poco tuvo hace uno o dos años tuvo a un asesor en publicidad español y así sucesivamente otros tipos de asesores también asesores venezolanos que son los que básicamente hacen todo el ejercicio de incidencia por él y también está rodeado de su clan Bukele en este caso los hermanos Bukele que a pesar de que no tienen un cargo formal dentro de la presidencia si ejercen como funcionarios públicos hay varios de la familia que tienen cargos públicos que han sido designados a cargos públicos sí pero en el caso de sus hermanos no tienen un cargo específico pero sí en la ellos son los que hacen negociaciones etcétera entonces evidentemente eso no está bien entonces justo la pregunta que tú hacías Marcia yo daba este contexto previo pero me parece súper relevante lo que tú haces al cuestionar esto y es que el régimen de excepción es cierto que ha implicado la mejora de muchas comunidades que estaban sumidas en agresiones o en control territorial de parte de las pandillas eso es real pero por otro lado esto ha tenido un costo muy alto y que cuál es ese costo y es que de las alrededor de 75.000 personas que han sido capturadas el vicepresidente de la república ayer en una entrevista internacional dijo que al menos el 10% eran admitió que al menos el 10% eran personas que no pertenecían a pandillas ya estaban sometidos al mismo ritual al mismo rigor a la misma violación de la dignidad humana que los demás claro y no solo eso Marcia Amnistía Internacional vino a El Salvador a hacer una investigación sobre el régimen de excepción y el año pasado a final les presentaron los resultados e indican que hay tortura dentro de las cárceles hay personas que han sido asesinadas a manos de personas de tanto los agentes de seguridad interno de los centros penales es decir estas personas han muerto a manos del estado entonces esto es sumamente preocupante porque es compleja la situación y esto no da garantías a nadie un día puedes tú ir caminando te apresa la policía sin tener ninguna razón si no solo decir te vas por el régimen de excepción y tú tampoco tienes la oportunidad legal que debería de ser por ley por derecho una justa una persona que te represente no podemos instar a esa figura debido al régimen de excepción y hasta el momento tenemos 22 prórrogas ya casi vamos a cumplir dos años en régimen de excepción entonces esto es bien complicado porque justamente esta es el arma o esta es la estrategia electoral que más ha ganado votos y adeptos hacia el presidente porque como sabes El Salvador históricamente ha sido cooptado por pandillas un país muy inseguro entre otras entonces a partir de esta estrategia electoral Bukele ha realizado una serie de propagandas del terror y esto ya vengo vinculando con el tema de comunicación y propaganda y es que por ejemplo en medios tradicionales ha estado circulando una como una campaña de videos cortos por ejemplo se los digo como muy muy visual está una persona en su carro y de repente empiezan a tocarle con fuerza y con violencia a una persona que se asume que es una persona de pandillas y es tan corto que cuando cuando él como dice no, no, no y de repente es como despiértate vamos a votar entonces es bien fuerte la propaganda de terror que es como tienes que votar y también el presidente Bukele en una en una cadena dijo que que votaran porque si no votaban por nuevas ideas los que asumiesen el poder iban a quitar el régimen de excepción y que iban a liberar a las las personas que piden de pandillas entonces es un ejercicio de poder y por otro lado es la primera vez en El Salvador que se hacen elecciones fuera de El Salvador entonces ese es otro elemento que que hemos tenido noticias que es el mismo partido político de nuevas ideas que está asumiendo el control de estos centros de votación en otros países entonces eso también y claro y seguramente con toda la la propaganda positiva que circulan en los medios internacionales y que se genera desde la su propio equipo hacia el mundo seguramente ellos han hecho los estudios de que en el exterior tienen un voto sólido a favor probablemente porque la gente va a estar contenta de que eso pase y de que puedan volver al Salvador y que va a poder ser un lugar de sin esa esos niveles de violencia así que es peligroso muy peligroso eso realmente si tienes toda la razón y es justo y otro de los elementos que creo que es importante decir es que no tenemos ninguna manera de poder hacer una controloría sobre estas juntas receptoras en el extranjero no hay manera de saber cómo han realizado el tema de la metodología del voto electrónico entre otros por lo cual podríamos inferir que fácilmente se podría hacer algún ejercicio de fraude y nosotros y nosotras como ciudadanía expectante periodista sociedad civil organizada organizaciones defensores de derechos humanos entre otras no podríamos saber y lo otro que me parece súper crucial es que todas las todo el voto exterior va para San Salvador eso es bien fuerte porque razón el Tribunal Supremo Electoral ha decidido que todos los votos del extranjero sean a San Salvador porque ahí es donde está el mayor número de diputados de Nuevas Ideas y las alcaldías de San Salvador que son lo más prominente lo más importante entonces eso es algo que hay que ponerle ojo y también como último detalle Marcia para que también le demos la palabra a mi colega es que dentro de bueno el año pasado se hicieron una serie de cambios de las jurisdicciones de El Salvador entonces ya no se vota por X municipios es decir ahora hicieron una un cambio del terreno digámoslo así para que en las elecciones presidenciales y de diputados y diputadas no haya posibilidad alguna de que los partidos de ningún partido de oposición pueda asumir alguna diputación entonces estamos frente a un escenario muy complicado ¿Cuándo son las elecciones legislativas? Hoy No, pero hoy son las presidenciales nada más ¿no? Las legislativas Y legislativas Las legislativas también o sea que hoy se va a consolidar el proceso Hoy no jugamos Y en marzo 4 son las de las alcaldías Marcia Ah, claro esas son las que son separadas El 4 de marzo son las alcaldías exactamente Y parlamentarias Sí Para el Palacen ¿Perdón? Y las del y para el Palacen Ah, para el Parlamento Centroamericano Del Parlamento Centroamericano se hacen junto con la de las alcaldías Sí Este creo que se nos ha caído eh Zulma de la llamada No, acá está Zulma conmigo Ah Está ahora contigo Bueno, está Vale Hola, hola Ya llegaste Llegaste Por fin llegué Volviste a entrar Bueno Te estaba guardando un mensajito Bueno Este me escuché Me encantaría que tú pudieras hacer referencia a estas dos cosas que había planteado ¿Verdad? ¿Cómo es esa percepción de seguridad en la vida cotidiana y todas las contradicciones que se han explicado yo creo que muy bien y cómo se siente alguien que que piensa distinto que cuestiona que que permanentemente está viendo peligros en algunas de las decisiones que se están tomando ¿Verdad? Con relación a cómo se vive en El Salvador y cuáles son las políticas que se instrumentan ¿Cuál es la percepción de tu seguridad como alguien que piensa distinto? Sí Buenos días para todas y todos un gusto estar en este programa me alegra que hayan pueblos como eh ustedes que están interesados en qué nos está pasando a la al al salvadoreño a la salvadoreña común de este pueblo bueno como decía como decía Nietzsche a principio es que en realidad no son tan diferentes nuestros problemas de los de ustedes ¿Verdad? Exacto cuando estamos fuera del cajón nos damos cuenta de que en realidad tenemos problemas muy exacto disyuntivas disyuntivas desafío dilemas contradicciones muy parecidas sí 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 la verdad es que eh nuestro mundo necesita una una transformación total ¿Verdad? Para para vivir otras otros procesos otras formas democráticas y otra forma de participación activa de los ciudadanos y ciudadanas yo a este a estas elecciones las desde ayer he andado esta semana pensando estas elecciones bajo un régimen bajo un régimen de excepción y con un con un candidato a presidente inconstitucional como ya dijo la compañera este es por demás que nosotras como mujeres como mujeres de del común del pueblo eh sin no sentimos como como una una nostalgia más para mi edad que que viví el proceso de la guerra y que fue muy doloroso para para mí para mi familia eh haber vivido esa etapa oscura del país y después de 30 años de acuerdo de paz más de 30 años de acuerdo de paz es por demás es está de más decirlo que no que se siente como como momento de nostalgia que 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 te pone en desesperanza por ratos porque vos estás construyendo vos estás desarrollando estás viendo una forma diferente de participación y cuando te topas con el con con el sistema en cómo funciona el sistema es una es una situación que te colocan de ventaja máxima cuando cuando ocupas ocupas tu ego tu poder tu hombría es decir yo lo puedo hacer y que en detrimento en detrimento de 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 un pueblo que necesita resolver sus problemas estructurales que todavía seguíamos o veníamos en esa construcción ¿verdad? democrática donde donde las condiciones de vida de los más pobres de abajo no están resueltas todavía claro claro se pone en una condición vulnerable y 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 tenemos tenemos que ir una pausa ahora están bienvenidas las tres a a quedarse a nitsa tú y sin dania también a quedarse en el programa ya tenemos con nosotros también a carina gregory que es una politóloga de la universidad centroamericana de la uca con quien también vamos a hablar de cómo se analiza este complejo electoral que que tenemos volvemos inmediatamente con ustedes vamos a la pausa esto es voz alternativa seguimos en el salvador bueno mis amigos estamos acá en este programa especial de voz alternativa en el día de hoy estamos nos hemos trasladado al salvador a donde se están ya llevando adelante elecciones en el día de hoy presidenciales y legislativas y donde hay una situación sumamente compleja interesante pero sumamente compleja en cuanto a lo que hace a las políticas públicas que ha desarrollado el actual presidente Bukele que violentando elementos de la constitución lo establecido en la constitución del país consiguió que se le autorizara que se permitiera postularse nuevamente para unas elecciones que están ocurriendo en el día de hoy con nosotros tenemos que ha entrado acá a la sala a la sala virtual a Karina Gregory Karina es una politóloga de la universidad centroamericana la UCA y es una persona que ha trabajado sobre temas de sociología política con énfasis en los temas de democracia ciudadanía participación ciudadana muy parecidos a temas que yo también trabajo y la incidencia de las políticas públicas verdad en todo este proceso también con un enfoque de género como hemos hecho a lo largo de muchos años es un placer tenerte con nosotros Karina realmente tengo muchas ganas de conversar contigo sobre cómo se acerca uno con los instrumentos que nos que nos han dado en el ámbito académico para analizar procesos tan complejos verdad y aparentemente tan contradictorios como alguien que lleva adelante políticas públicas que cuestionan profundamente verdad los procesos democráticos puede llegar a tener niveles tan altos de aceptación ciudadana eso es una paradoja muy grande que a la que tenemos que acercarnos invariablemente en el análisis así que quiero que tanto tú como Zulma como Sildania pasemos a ese tema te doy la palabra Karina para empezar y romper el hielo muy buenos días es un placer compartir con ustedes muchas gracias por el espacio a Marcia a Nitsa y pues me alegra mucho también poder saludar a Zulma y a Sildania estamos acá también pues pendientes de este proceso sin duda es un enorme desafío para la sociedad salvadoreña como se ha planteado antes en un marco bastante regular en retroceso importante en términos de como hemos venido trabajando desde la finalización del conflicto armado ya es una referencia a esto y lo importante que ha sido el que podamos avanzar en tres décadas es decir no es un tiempo corto verdad sino que son varias décadas después de un conflicto armado de venir poniendo piedra sobre piedra para avanzar en la construcción democrática que en el caso de la sociedad salvadoreña pues sabemos que hablamos de una inauguración democrática es decir no habíamos tenido un proceso en este sentido previamente era un proceso de democratización que en cuestión de muy pocos años se ha transformado en términos institucionales desde el 2019 con la llegada de Bukele en términos de cómo se dan cambios importantes en instituciones que velaban por esa filosofía que permeó y que también motivó la verdad esta fundación democrática que tenía que ver con una filosofía de los derechos humanos estamos viendo que uno de los puntos centrales de la política para la participación de sectores que habían estado excluidos en términos electorales y en este caso pues vemos que claramente se va regresando a ese entorno de forma muy rápida es decir excluyendo a voces que no coinciden con los planteamientos de programas políticas impulsadas por el gobierno actual estamos hablando de organizaciones sociales y ciudadanas que alzan su voz y que van empezando a denunciar también que estamos retrocediendo por ejemplo en ese irrestricto respeto a los derechos humanos pero estamos hablando de organizaciones sociales y luego en el marco electoral ir luego de apropiarse y concentrar el poder en una figura presidencial que toma los tres poderes del estado con su partido político ahora nuevas ideas se van haciendo reformas importantes en términos de ese conveniente electoral que sabemos que es democrática hoy por hoy han limitado el acceso a recursos para una competitividad electoral en condiciones similares se retuvo la deuda política es muy desigual esta elección ¿no? las condiciones sobre la base desde donde se parte ¿verdad? que es lo que un sistema electoral equilibrado justo debe propender es a tener una base similar de partida acá es muy desigual la base sí definitivamente y esto además nos lleva a recordar por un lado que los partidos en oposición política no tuvieron acceso a esos recursos para hacer una campaña en similares condiciones o sea llega muy tarde y por otro lado en esa desigualdad hay que considerar también como el gobierno ha utilizado fondos públicos para financiar toda esta campaña de comunicación orientada a ganar el voto desde por ejemplo promover todavía obra pública en periodo que ya nos ha permitido y previamente utilizando y saturando los canales de comunicación tradicionales así como redes sociales que sabemos que implica altos costos que era algo a lo que ya se refería también se le amedrano es decir esto ha sido bastante desigual y con el afán de seguir concentrando poder esto sabemos que tiene unos beneficios para quienes están cerca de ese círculo de poder y ya se ha hablado por ejemplo de cómo se han desviado fondos públicos que pues ahora nos vemos en la situación de estar enfrentando limitaciones al acceso a la información pública porque se ha declarado información reservada información que no es sensible en términos de lo que la ley de acceso a información pública plantea y eso nos deja también con menos herramientas para la contraloría política tanto desde la sociedad civil organizada así como ciudadanía quiero detenerme ahí un momento porque es un problema común que también tenemos nosotros ¿verdad? cuando hay la posibilidad de declarar información reservada normalmente un periodista una organización social que quiere tener acceso a esa información porque sospecha que hay hay mucho escondido detrás de la misma normalmente acude a un tribunal va a los tribunales a buscar un remedio judicial pero en el caso del salvador ahí hay un torpedeo ya porque el nombramiento de los jueces ya ha tomado un cariz político ¿verdad? y eso fue pasando eso ha ido pasando y está en el trasunto ¿no? y eso es también un elemento muy importante en términos del deterioro que hemos tenido a nivel institucional un retroceso que ya no podemos decir un retroceso democrático ¿verdad? en el avance democrático sino más bien una orientación hacia un régimen político que va cerrando derechos va limitando también lo que significa el ejercicio de los derechos humanos y también el derecho a defensa ¿verdad? porque teníamos para el caso más extremo la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia ante quien se presentaban casos emblemáticos que habían recibido un tratamiento en el sistema judicial que necesitaba una revisión porque no había sido conforme totalmente ¿verdad? de acuerdo a los demandantes a derecho esta instancia estaba con esa atribución para poder resolver ese tipo de casos pero es una de las salas que es afectada en los primeros días del gobierno actual donde se sustituyen los magistrados que estaban en esta sala en un proceso también ilegal se sustituyen por otros que fueron instalados ni seleccionados con un débil proceso estoy en el que participan también gremios de abogados abogadas la verdad que sabemos que también pues tienen distintas especialidades y en este caso pues esta sala está jugando a favor de proteger el encubrimiento de verdad de información está jugando a favor de dejar sin una referencia institucional que vele por los derechos de la población que ha sido afectada en sus derechos entonces eso luego verdad sumado a la transformación de este sistema judicial en el que por distintos mecanismos verdad por ejemplo el que se jubilara buena parte de jueces que habían estado siguiendo casos emblemáticos que eran deudas del periodo del conflicto armado también fueron removidos y se han sustituido también por otros administradores de justicia afines al partido oficial entonces esto deja en desamparo de protección ¿qué les ofrece Bukele a esa gente que viene a defender él o a trabajar por él tiene que haber algún tipo de sueque bueno en este sentido en principio llegar a este tipo de puestos es la primera porque esto ha seguido un legal establecido por ley desde los años se asentó esta reforma también al sistema judicial además del sistema electoral que suponía seguir una serie de procesos para que distintos sectores de la población que son organizados en cada especialidad pudieran votar por candidatos candidatas que consideraban los mejor preparados para hacer este tipo de papel en la sociedad entonces saltarse a esos procesos implica ya abrir la posibilidad para otro tipo de beneficios y ya se ha hablado por ejemplo de cómo esto va dando pie para abrir la puerta para el pío de fondos por ejemplo ya se ha hablado del caso en estos últimos días de los fondos que han sido trasladados al banco hipotecario para favorecer a ese círculo cercano a el poder actual verdad y por supuesto también eso conlleva beneficios económicos además de políticos que posibilitan también estar en el espacio donde jugando a favor de estos círculos pues vemos también después beneficios materiales económicos verdad tengo una pregunta de desconocimiento no sé si la ley electoral del salvador provee alguna reglamentación regulación de los gastos de campaña electoral porque ahí suelen cocinarse las mayores desigualdades verdad si no hay un financiamiento público y unos límites a los gastos de campaña pues las campañas suelen ser muy diferentes una gente puede llegar a tener mucho dinero de distintas fuentes que interesan sostenerse y mantenerse en el poder mientras que otros partidos pues no logran tener ese acceso a esa fuente ¿cómo es la situación en cuanto a ese elemento de financiamiento de campañas en el proceso en el salvador si me escucha como que se perdió un momentito entonces en nuestra ley se contemplan también límites hay un financiamiento que es el que vemos en la hay financiamiento público que es lo que corresponde es lo básico así es entonces a esto es a lo que no se ha tenido acceso oportunamente en el caso de los partidos políticos en el caso de los otros partidos no se tuvo acceso a eso no se tuvo acceso a la deuda política ¿por qué? porque se retuvieron esos fondos ¿verdad? se distribuyeron muy tranquilamente el tribunal por el tribunal supremo electoral sí o sea que también hay una apropiación política del tribunal estamos viendo que el tribunal es una de las instituciones que más recientemente está también perdiendo su papel ¿verdad? como también así es su autonomía y además de eso es muy importante ¿verdad? porque si ya tienes el control del aparato electoral es muy difícil realmente generar reglas de juego que sean equitativas que sean democráticas que sean justas para todo el mundo así así es y entonces estamos yo quiero yo quiero este preguntarte si estarías de acuerdo con esto porque yo veo que la construcción ¿verdad? de un orden de justicia y equidad es muy difícil pero es muy fácil hacerlo desaparecer erosionarlo que es lo que estamos viendo en el caso de El Salvador ¿verdad? que pasó uno podría tener diferencias con cómo funcionaba el país pero mientras hay un ordenamiento electoral que es pulcro que es respetuoso que es funciona y que y que es neutral para todas las partes ¿verdad? que no está prejuiciado que no está preinclinado hacia un candidato pues uno puede decir que hay un cierto nivel de esperanza para la democracia pero cuando ya eso es cooptado cuando ya el aparato electoral es cooptado pues la gente tiene que darse cuenta de que ya ya esa aspiración de democracia y de justicia electoral no va a estar Sí justamente ha sido uno de los cuestionamientos que los partidos de oposición han tenido frente al papel que el Tribunal Supremo Electoral ha jugado en este periodo y esto tiene que ver con su papel previo ¿verdad? también por ejemplo para controlar el desarrollo de la campaña y esto nos lleva además a otra reflexión que es más amplia y que es más preocupante que tiene que ver con cómo se ha venido violentando y desmontando el Estado de Derecho en el país ¿verdad? y sabemos que en principio pues esto es fundamental para poder mantener esta aspiración democrática que haya respeto a la ley ¿verdad? que las instituciones jueguen su papel que haya libertad de expresión está el conjunto de instituciones velando por esto pero si esto no ha sido lo característico de este gobierno sino por el contrario ha estado pasando por encima de la ley y eso es lo regular que tú ves entonces ahí tenemos problemas serios no solo por el tema electoral sino en términos amplios ¿verdad? por lo que hablábamos hace un momento respecto a ¿y quién defiende derechos? una vez tienes lo electoral todo lo demás va cayendo o sea empieza la destrucción rápida de todo el sistema institucional porque no tienes un respaldo digamos el sistema electoral tiene que ser como el patrón oro que respalda la moneda en los países ¿verdad? pero una vez erosionando eso ya se te cae como dominó el resto sí y vemos lo mismo en términos de cooptación en diferentes instituciones clave por ejemplo la corte de cuentas ¿verdad? que es la que va haciendo esa contraloría a nivel institucional ¿verdad? pero lo vemos igual de preocupante en la asamblea legislativa donde prácticamente se anula la oposición política y todo se va votando sin discusión es decir si no discutís pierde su sentido es demasiado totalmente ¿verdad? cada vez se van cerrando más los espacios para la opinión la libre expresión vemos el caso de quienes nos han abierto también la mirada a casos de corrupción previamente con la investigación periodística y el ataque a la prensa a los medios de comunicación pues es algo también de los rasgos que más tempranamente tú vas a ver que van poniendo en riesgo ese ejercicio ciudadano ¿verdad? del poder político bueno se nos está acabando el tiempo quiero ver si este Nitsa está por ahí y Zulma y quieren consumir unos minutos finales o si ya entraron en su en su próxima reunión probablemente ya entraron veo a Nitsa haciendo algunas señales ahí sí estamos por acá Nitsa este estamos ya redondeando el programa así que nos quedan un minuto danos danos unas palabras y Zulma también quizás empiezo por Zulma Zulma dale bueno todo lo que ha compartido Karina con con nosotras es es el proceso que se vive aquí desgraciadamente en vez de avanzar en proceso democrático vamos retrocediendo porque se pierden mucho la institucionalidad y ahora quedará quedará en la historia de este proceso electoral como el tribunal supremo electoral también ha contribuido a este desorden en los procesos de cumplir con con la ley con los reglamentos que son los que guardaban para mí mucha esperanza en el sentido de no prestarse a los juegos a los juegos del del constitucional de verdad de este gobierno entonces no queda queda para nosotros el pueblo de a pie el pueblo de abajo seguir construyendo organización en función de avanzar nuevamente en la democracia y eso pasa todo una un un segundo ahí a Nizza Nizza un placer haber hecho este programa contigo te agradezco un montón la ayuda para montarlo y que tengan un día un día sereno dentro de lo que se puede cuídense mucho todas por favor muchas gracias Marcia por el espacio por acogernos por siempre escuchar y seguimos en esto pronto hay elecciones en México así que estaremos también mirando lo que está pasando en México y luego vamos a Estados Unidos y Puerto Rico bueno y voz alternativa estará siempre acompañando este proceso esto ha sido elecciones en El Salvador una mirada por parte de cinco extraordinarias mujeres que desde distintos lugares están tratando de construir democracia ciudadanía participación equidad en todas sus dimensiones muchas gracias a todas de nuevo les pido que se cuiden hoy empieza una nueva historia en El Salvador y es una historia donde ustedes tienen un lugar protagónico que jugar jueguenlo adelante siempre muchas gracias y a todo el público puertorriqueño muchas gracias a los que nos escucharon y gracias por los aprendizajes que para nosotros son absolutamente necesarios un abrazo hasta el domingo que viene hasta el Unos Alternativas como siempre Marcia Rivera con ustedes